amigos como están sean todos bienvenidos a el podcast de canal 49 como todos los lunes es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes ya saben que ahí están las redes sociales ya saben que se pueden volver miembros dorados este viernes hay sorteo hay sorteo de mercancía de los 49ers este que más que más que más el botoncito de gracias no etcétera etcétera ya saben como miembros pueden usar los stickers pueden tener su insignia y algunos beneficios más no sobre todo apoyar al canal pero bueno gracias por estar aquí señores a lo que vinimos a hablar de los 49ers de los poderos antes presumir mi tacita que me regaló el buen fer miren mi tacita para mis para mis simulaciones que voy a hacerla el día de mañana no hay en twitch para subirla el miércoles y que esté listo mi pronóstico para el jueves porque jugamos este jueves pero bueno contento no estoy contento al final que se gana se gana estos juegos son importantes muy importantes porque son divisionales porque este cuentan doble o casi doble no tenemos ventaja y media un juego y medio ahorita sobre los rams nos amanecemos como líderes de la división oeste de la conferencia nacional con dos victorias cero derrotas por ahí están los rams con uno y uno los seahawks con uno y uno que le ganaron a los leones y los cardinals en el sótano con cero dos pues dejaron ir la victoria contra los giants que es nuestro siguiente rival no pero estamos como líderes del oeste y eso es bastante 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 bueno años anteriores no habíamos empezado así se nos había complicado mucho los inicios de temporada teníamos que ir escalando poco a poco para irle tratando de tumbar el puesto ya sea a los seahawks o a los rams o a los cardinals pero ahorita somos los mandones del oeste momentáneamente no me parece un juego si bien no el día de campo como lo mencionamos ayer en la plática postgame no el día de campo de alguna forma que fue contra los steelers si un juego de estos reñidos divisionales como se acostumbra siempre en el oeste y sobre todo contra los rams vieja rivalidad añeja un sherman sean mcvay que creo que ya está harto de estar cayendo y cayendo contra los 49ers me parece que prepararon un muy buen juego tiene mucho que ver que se conocen mucho no mcvay conoce muchísimo a los 49ers a shanahan y mike lafleur que pues ahora es el coordinador ofensivo de los rams recordemos que trabajó cuatro años con los 49 no estuvo ahí este como coordinador de de coach de receptores como coordinador del ataque aéreo por ahí se escuchan al bloque pues ya saben que es bien latoso pero por aquí anda este entonces conocían bien conocen bien a shanahan y lo que quieren es pegarle no y estuvo bien difícil el juego en algún momento parecía que san francisco podía irse bien empezó una primera ofensiva matona no arrasando arrastrando a los cardinales para siete puntos ahí con un touchdown de por ahí de 15 yardas de mcafrey parecía que todo pintaba bien en los rams contestaron con un gol de campo luego los niners con otro gol de campo luego se empata el juego luego los rams se nos van arriba cuando parecía que nos íbamos a ir arriba este abajo en la primera mitad se monta una muy buena ofensiva de dos minutos sin tiempos fuera con brock purdy con unos pases muy buenos y termina ahí con un segundo jugándose la shanahan con purdy el coreback sneak y esos los pantalones otros que le queremos ver a shanahan no tomar estas decisiones son difíciles porque si no les sale lo hubiéramos estado crucificando no hubiéramos hecho pues vete por los tres seguros pero buenos que recibían rams me parece que fue la mejor decisión los agarró muy mal parados a los a los rams que esperaban o algún engaño y se fue directo en el coreback sneak purdy empata los marcar los cartones en una primera mitad que hay que decirlo la defensa no apareció estaba pero no estaba no me parece que el sello de steve wilks el que le vimos contra los aceleros que ser pues más agresivo que ir y decir con más cargas que es estar más metidos en la bolsa no lo hizo le respetó más el apellido a stafford me parece y solamente estuvo cargando con 4 hay que decir que el rival juega hay que decir que la línea ofensiva de los rams lo hizo bastante bien contuvo a 4 con 4 no le pudimos llegar a stafford y los pases eran diseñados a las zonas cortas en donde los los esquineros estaban dando demasiado espacio los linebackers realmente creo que nunca pudieron encontrar la manera de cubrir las ventanas que generaban estas trayectorias cortas de los de los rams no buscando las bandas buscando los stops buscando los ganchos y nos estuvieron atacando mucho por ahí nos estuvieron haciendo muchas yardas no es esta semana amanecemos mal como ranqueados como defensiva creo que por ahí de la 18 ya les diré bien en el canal 49 el jueves este pero si si nos arrastraron gacho por aire por tierra no tanto no lograron 80 y tantas yardas creo que les digo 89 yardas por tierra que pues bueno no si bien no no fueron las 41 que les permitimos a los aceleros si son 89 yardas que pesan nos no consiguieron la sien no tuvieron un corredor el que más corrió fue caer en williams con 52 yardas entonces bueno pero pues está forciéndonos lo hizo 307 yardas no por aire y sobre todo con pucana cua que se lleva 147 yardas en 15 recepciones promediando 9.8 yardas por recepción este la verdad es que lo de pucana cua fue una cosa una locura que es donde yo creo que iba a estar copper cup pero bueno una cuba levanta la mano para hacer el 2 en cuanto regrese cup y creo que el siguiente encuentro contra los rams va a ser más aguerrido va a ser más 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 difícil creo yo aunque sea en el ebay pero bueno ya nos dieron a mostrar muestra a los rams de que no vienen a ver a reconstruirse a pesar de tener 14 novatos en el roster mostraron músculo y muestran que que si puede ser que estén en reconstrucción pero una reconstrucción no tan no tan este de vamos a perder todo no aguas con los rams en un futuro tienen parece que hicieron buenos draft parece que han hecho buenas selecciones y lo mostraron ayer no si bien si los niners no se les vio la intensidad ya en la segunda mitad de la defensa creo que se emplea más a fondo williams empieza a ir por la cabeza de stafford si nos empiezan a hacer otras jugadas pero al final viene el error viene la pifia del receptor que la deje de las manos y ahí se haya oliver se pone y las pilas muy bien se la lleva eso trunca una muy buena ofensiva de los rams y luego ya cuando quedaban como cuatro minutos viene la interceptor la intercepción de model lenoa que este pues para mí sella el juego esa intercepción no la presión obviamente ya está por veía que le venían por ahí warner que tuvo su captura que por ahí ya le estaban disparando de un lado del otro creo que se precipita y tira a un centro donde pues le no la estaba leyendo perfecto se la lleva y los rams termina cometiendo los errores gracias a que la defensiva se empleó más a fondo en la segunda mitad la ofensiva bien este pero bueno vamos a entrar por partes como siempre lo hacemos aquí en el en el podcast ya saben que está en spotify ya lo pueden escuchar en ivox en spotify semana pasada se me olvidó decirles pero ya regresa spotify ahí ahí pueden escuchar mis podcast si no lo pueden ver no pero bueno este empecemos pues con lo que siempre empezamos con el coreback con el mariscal de campo pro purdy me parece que no tiene una de sus mejores tardes al menos de lo que le hemos visto desde que tomó los controles de los 49ers pero tampoco fue una mala tarde no no comete errores se va con 206 yardas 8.2 yardas por lanzamiento rating de 93.1 no sin pena ni gloria sin touchdown sin intercepciones pero creo que lo que se prioriza es que no cometa errores que no le hayan interceptado me parece que es lo mejor que pudo haber repasado a purdy porque el juego estaba para eso para el primero que se equivocara adiós y los rams se equivocaron y purdy no entonces manejó el encuentro fue un manejador de partido al más puro estilo de jimmy garópolo o de los corebacks que han pasado en la época shanahan no tuvo pases tuvo pases que pudo no pudieron haber hecho mucho daño tuvo uno ahí a joan jennings que si se lo pone tal vez no era touchdown pero era una gran ganancia y tuvo uno a divo y uno a ello que eran touchdown si se los ha puesto eran touchdown y los voló entonces purdy tiene que empezar a trabajar mucho en esto de la puntería en esto del timing con sus receptores porque esas jugadas se diseñan se van planeando se van construyendo y no puede ser que por una falta de toque se te vayan puntos no entonces hay purdy tache primera tache que le pongo a purdy desde que lo veo jugar y aparte por primera vez lo vi un poquito un poquito nervioso de repente pero bueno no había enfrentado los rams sabemos que tienes ahí enfrente a aaron donald pues sabes que te puede caer ahí encima el señor entonces pues bueno no lo justifico pero son cosas que todavía va aprendiendo este chamaco de segundo año que pues bueno por primera vez se enfrentó el último o sea un mister irrelevant coreback contra una primera selección global que fue matthew stafford y la ganó el mister irrelevant y eso también ya es histórico no pero bueno calificación a purdy yo le voy a poner un 7 7 7 y medio no sé ustedes no sé qué le puedan dar yo por ahí le doy no dio un gran juego tampoco hizo un mal juego entonces bueno creo que todavía tiene mucho este mucho campo por por crecer todavía puede aprender muchas cosas el señor purdy pero ayer pues no fue su mejor juego al menos a lo que hemos visto no corredores pues bien no christian mcafrey se lleva ciento cuantas 116 yardas en 20 acarreos promediando casi 6 yardas por acarreo y su anotación no es escapada también de 51 yardas de de mcafrey que hay si este este aquello witherspoon no que muchos lo recordarán en los niners no se le pone enfrente se escapa no pero bueno lo planchó se le hicieron de palabras pero al final mcafrey siendo incluso una válvula y de repente de seguridad de purdy no y amanecer siendo el mejor corredor de la nfl en este momento 200 y tantas yardas 260 y tantas yardas me parece entonces tenemos ataque terrestre que es el sello de la casa lo que no me gusta con mcafrey es no es él es shanahan es que lo si le esté cargando tanto tanto la mano no tienes a michelle que creo que jugó cinco jugadas tienes a mason que no entró en campo en todo el partido entonces si shanahan no le empieza a dar más oxígeno a mcafrey se nos puede tronar no ojalá dios quiera que no y tocó madera pero mcafrey necesita tener más descanso sobre todo al final del partido cuando ya tenías el juego un poquito más controlado no veo la necesidad de estarlo metiendo tanto tiempo al terreno de juego no sé si él lo pida pero hay que ser inteligentes hay que dosificar más la chamba con el señor mcafrey porque también si está mcafrey adentro pues para las defensas es más fácil saber que lo van a usar si metes a michelle si metes a mason pueden pensar que van a ir por otro lado y de repente les corres el balón entonces yo yo esperaría que utilice más a todos sus corredores shanahan que le dé un poquito más de descanso a mcafrey no pero él como corredor bien a mí me gusta yo le doy un 10 a mcafrey lo hizo excelente lo hizo muy bien rindió y se va con números muy muy buenos no ya amanecer como el mejor corredor de la nfl ya es mucho que decir de 10 lo de mcafrey y yo es que igual de 10 me gustaría que lo involucraron un poco más en ciertos acarreos a lo mejor en algunas optativas en alguna cosa pases cortos escapes no pero bueno yo lo hace muy bien la línea ofensiva me gusta me gusta porque él termina dándole tiempo dentro de lo que cabe a purdy no se aventó un tiro ahí el señor makovitz con aaron donald la única que le alcanzó a medio a llegar donald fue este fue como se llama fue el pase donde medio se resintió se lesionó a ayuk pero alcanzó a sacar el pase y bueno la captura que le hicieron ahí también a purdy que quiso salir corriendo pero lo alcanzaron pero en general creo que la línea lo hizo bien no generó cuántas yardas totales 159 yardas por tierra solamente permitió una captura de purdy me parece que lo hace bien la línea de 9 me parece que es una línea que lo hace bastante bien en el cuerpo de receptores pues ayuk no pudo brillar como habíamos estado como lo vimos al menos la semana pasada porque creo que esa lesión casi empezando el juego lo mermó tuvo que aparecer divo samuel que se lleva 63 yardas en 6 acarreos joan jenning 51 yardas en 2 acarreos pues brandon neyuk 43 yardas en 3 acarreos por ahí me parece que también aparece si jorge kittler con 3 recepciones 30 yardas christian mahaffrey 3 recepciones 19 yardas para 206 yardas totales en un juego aéreo que ahora se distribuyó un poco más no brilló alguien como tal como la semana pasada ayuk pero se distribuyó un poco más el ataque aéreo y funcionó o sea al final funciona este no tampoco se lleva nadie ninguna anotación pero el más atacado ahora es divo samuel que también contribuye por tierra no 38 yardas por tierra y 50 y 63 por aéreo o sea el señor divo sumó más de 100 yardas totales entonces me parece que es una gran contribución y es lo bueno si no está uno aparece el otro entonces bien por divo cuerpo de receptores haciendo su chamba de un 8 yo le doy un 8 a los cual cuerpo receptores george kittler es el que se nos sigue desapareciendo por ahí mucho si está contribuyendo un ataque en tareas de bloqueo pero creo que lo tendrían que involucrar también más por ahí yo esperaba que lo involucraran más más yo sabía que iban a involucrar más a divo y así fue pero aquí al si me sigue quedando a deber el ataque o el sistema ofensivo o no sé si no tiene mucha comunicación con purdy pero sabemos que pues al menos uno de sus blancos favoritos de garopolo era kiron ahora de purdy no lo es tanto entonces no sé si es por sistema o es por una cuestión de que purdy va más horizontal no busca más a sus receptores que al ala cerrada no de alguna forma el ala cerrada a menos que sea por diseño tiende a ser un escape no tiene ser una segunda o tercera opción cuando son jugadas de pase y garopolo lo utilizaba mucho porque pues él prefería ir cortito perdiendo tanto entonces puede ser por ahí pero bueno kirel sin pena ni gloria pero sus trabajos de bloqueo para mí le dan un 8 entonces para mí la ofensiva en general creo que esta vez se va de un entre siete y medio y 8 no lo hizo bien promediar 30 puntos no es cualquier cosa no cometieron errores pues una ofensiva sólida que se mantiene promediando 30 puntos por juego lo cual no es cualquier cosa no a la defensa la frontal me sí me quedó a deberes en esta semana no metieron la presión que se esperaba los cuatro titulares ni la rotación no apareció sigue sin aparecer voz al menos en el tema capturas hargrave tampoco a no sé tampoco de jackson esta vez no se llevó ninguna captura tampoco de jackson por ahí bate un pase o dos no recuerdo heider no apareció que el inferior por ahí metió presión en una ayudó a una captura para una tacleada para atrás pero la frontal en general le dio muchísimo tiempo le estuvo dando muchísimo tiempo hasta fort este también por una onda de sistema creo yo pero se esperaba que con cuatro pudieras presionar y no se logró insisto por eso creo que la línea ofensiva de los rams hizo una muy buena tarea los linebackers bien viene fred warner se lleva su captura estuvo por ahí si me los estuvieron comiendo insisto no identificaron a veces ciertas ventanas cintas traditorias y la zona media fue muy atacada entonces los backers por eso me perdieron bien contra el ataque terrestre tanto la frontal contra con como los backers no no permitieron las sin yardas bien bien por los linebackers bien por la frontal pero ahí pues pasó lo de lo de lo de dri green lo que les comenté que ya habíamos hablado no no solamente yo muchos de ustedes ya lo habían comentado dri green lo es este perro rabioso que quiere morder a todos y de repente se le va y en esa jugada del foul personal ya habías detenido no no fue el castigo por la tacleada fue el castigo por lo que le se puso a decirle ahí en el suelo a pucanacua y pues el la 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 referi lo escuchó y pues me lo castigo con 15 yardotas que a la postre pues terminó siendo otra anotación de los rams no dri green lo no puede perder la cabeza yo entiendo que juega con esta intensidad con esta agresividad pero le falta ser más inteligente después de la jugada durante la jugada que mate a quien quiera no en que le llegue con la violencia que quiera pero una vez que termina la jugada tiene que calmar sus ansias porque nos costó 15 yardas que fueron un gran error así como hace un 8 días el señor de madre de no se equivoca esta vez dri green lo por eso le pongo una pequeña tacha a los linebackers y esta vez creo que si me quedaron a deber esta vez yo les pongo un 7 a los backers a la línea le pongo otro 7 tampoco presionaron como debían y el perímetro pues me lo comieron gacho el perímetro se fue de 6 lo les voy a poner el 7 nomás porque lo rescataron las intercepciones la de isaiah oliver y la de de modre lenoa que mató el fuego les voy a poner un 7 pero en general creo que la defensa se va de 7 no se ha permitido 23 puntos digo los últimos tres pues ya fueron como trash time ya fue nomás por que los rams no querían dejarlo un poquito más decente pero en general creo que el resultado tenía que haber sido 30 20 no pero bueno permiten 23 puntos está defensiva y pues nada que ver con lo de hace 8 días no se entiende que el rival insisto el rival juega los rams lo hicieron bien los rams presentaron un buen plan venían a ganar venían a llevarse la victoria no querían hilar una novena derrota y sin embargo pues así fue no ni modo ya son nuestros chavos ya son nuestros clientes los rams por ahí alguien me comentaba en el vídeo pasado que iba con los rams yo la neta no creía que ganaran pero tampoco pensé que fueran a dar tanta lata y la dieron entonces pues bueno ofensiva de 8 defensiva de 7 esas son mis calificaciones equipos especiales de 10 bueno le voy a poner 95 al señor jake muri este por ese 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 kickoff que sacó de la banda y que puso a los rams en la 40 eso no puede pasar sin embargo lo salvó su ese gol de campo de 57 yardas señores este estamos hablando de palabras mayores esos ya no los metería robbie gold y el señor jake muri patadón y otra vez se va perfecto bien por muri bien por wichnowski me gusta lo que están haciendo las unidades especiales me gustó que la volaron la estuvieron volando no le permitieron regresos a los rams se quitaron de problemas y empezar desde la 25 bien por los liners entonces el equipo especiales yo creo que se llevan un 95 en general la actuación de los liners yo creo que opta para un 8 un 8 con el que se le gana a los rams nos ponemos insisto como líderes de la división y pues bueno semana corta se viene señores hay que prepararse lo bueno es que es en casa recibimos a los giants unos giants que sorprendieron no porque después de la paliza que le metieron los los vaqueros 40 a 0 parecía que les iban a meter otra iban ganando los los cardenales 20 a 0 y de repente reaccionaron los gigantes y han terminaron ganando 30 21 algo así entonces bueno parece que despertaron se quedan sin shaquan berkeley lesión en la rodilla no sé todavía de qué gravedad es pero parece que ya perdió la temporada entonces bueno enfrentaremos a unos gigantes que son un volado son una incógnita para mí pudieran ser un plan pudieran ser un pan y podríamos meterles una rastradota o podría ser que despertaron y a pesar de shaquan berkeley nos puedan meter en problemas entonces sin bajar las manos creo que los liners tienen que concentrarse en este partido si tal vez no salen favoritos estoy consciente de eso no salen muy favoritos los los gigantes pero los diners tienen que hacer lo suyo tienen que hacer su juego y creo que podríamos hilar la tercera victoria pero bueno hasta aquí el podcast señores no me no me alargo tanto insisto vamos comenzando pero vamos bien dos ganados cero perdidos líderes de la división codeándonos con la elite de la nacional y de la nfl y me parece que el equipo todavía tiene mucho techo por alcanzar me parece que todavía pueden hacer mucho mejor las cosas hay muchas áreas a mejorar purdy tiene que trabajar en su puntería en su timing con los receptores en la línea ofensiva lo hizo mejor pero todavía lo pueden hacer mucho mejor creo yo makovitz no se vio tan peor como contra los acereros que más los corredores vamos bien la defensa todavía tiene mucho que apuntalar y steve wilks tiene que empezar a decidir qué va a hacer porque si cada que enfrenta un coreback de elite o de estos que si te pueden hacer daño por aire les vas a estar respetando este tanto usted van a hacer pedacitos como lo hizo el señor matthew stafford entonces si steve wilks si su sistema es atacar sus temas ser agresivos y sus sistemas disparar cuando tiene que haber un punto en el que tiene que saber que lo tiene que hacer y no está respetando tanto al coreback rival sino pasa lo que pasó o la frontal se tiene que aplicar porque pues para lo que nos está costando ya ahorita el señor nick bossa yo esperaría ver muchos más resultados entiendo que le están haciendo dobles bloqueos pero entonces los demás tendrían que aprovechar esos espacios como los aprovechó drake contra los aceleros y esta vez no nadie lo supo aprovechar tuvo que venir la captura con un disparo de guarder no entonces la frontal ahí sí nos quedó a deber esta vez pero bueno solo porque pues hay que hay que tratar de analizar todas las perspectivas del equipo no pero bueno ganamos ganamos eso es lo importante no se jugó tan bonito como no esperar nos estamos poniendo muy exigentes porque miren meter 30 puntos no es cualquier cosa y aguantar a los rams que venían con todo con un gran ataque aéreo en 23 puntos que para mí eran 20 pues tampoco estuvo tan mal no se gana con buen margen diferencia se domina el juego se mata no se cometen errores y creo que contra los gigantes de insisto es una gran oportunidad para mejorar aspectos que no se han trabajado en estas dos semanas pero bueno señores hasta aquí el podcast ya saben redes sociales siganme en las redes sociales estoy en facebook twitter instagram tiktok y en twitch mañana nos vemos para la simulación por ahí yo creo que del mediodía yo espero que por ahí en es por esas horas nos veamos y pues bueno señores suscríbanse al canal denle manita arriba el vídeo eso me ayuda mucho comenten pónganme lo que piensan eso también es bien interesante me gusta estarlos leyendo me gusta ver lo que piensan me gusta ver lo que dicen y este al canal le ayuda mucho que interactúen con con un servidor señores y señoras vámonos a disfrutar de la semana que es corta para ver a los niners nuevamente este jueves la simulación la subo el miércoles mañana twitch el miércoles simulación la subo aquí en youtube y el jueves canal 49 lo voy a tener que subir tempranito así que me voy porque tengo mucho trabajo que hacer les mando un gran abrazo a todos mucha buena vibra cuídense mucho ya lo saben ya lo saben ya lo saben con a iners no 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 Gracias por ver el video.